La historia del cine italiano es tan característica como el país al que pertenece. Por supuesto, el arte, como en todos lados, suele ser un fiel reflejo de la sociedad en la que se desarrolla. Así, los directores contaron los relatos italianos de la forma que mejor sabían, en la pantalla. Para comenzar a comprender el cine italiano, recomendamos una obra que inauguró un género, el cine monumental. Es un tipo de cine ambientado en la época clásica, que se caracterizaba por escenarios elaborados, escenas de masas y adaptaciones de grandes obras literarias. La primera película que recomendamos entonces es Los últimos días de Pompeya, de Luigi Maggi, de 1908. Cabe aclarar que esta película, en realidad este libro, tiene seis versiones hechas por distintos directores. Es una obra que fue precursora de esta corriente. La siguiente película en nuestra lista inauguró el mayor aporte de la cinematografía italiana al cine del mundo, el neorrealismo italiano. Que es un movimiento artístico que buscaba denunciar la verdadera vida de los italianos después del fascismo. Entonces, es imposible no nombrar a esta obra de Roberto Rossellini, que inició este destacado movimiento. Roma, ciudad abierta de 1945, junto con Ladrón de Bicicletas, de Vittorio de Sica, es considerada una de las obras maestras de esta corriente. Y vamos a dejar un poco de lado ahora la impronta historicista, y vamos a volcarnos al surrealismo. Y si hablamos de surrealismo italiano, es imposible no nombrar al destacado director Federico Fellini. Si bien Fellini tiene obras que pertenecen al neorrealismo, como La Estrada, vamos a escoger hablar de otra de sus obras maestras, Ocho y Medio, de 1963. Se trata de un film absolutamente autorreferencial que permite conocer un poco más acerca de este particular director. Y moviéndonos un poco más adelante en el tiempo, vamos a recomendar una película poco recomendable para quienes son extremadamente sensibles. La vida es bella, de Roberto Benigni, de 1997. Esta película cuenta la conmovedora historia de un padre judío que, al ser su familia capturada por el nazismo y enviada a un campo de concentración, convence a su hijo de que están jugando un juego para que él no tenga miedo. Es, sin dudas, un desafío para ver sin derramar una sola lágrima.